A mí definitivamente las mujeres, los tacones y las camas me gustan bastante. ¿Cuántas novias has tenido? No, como no más de 10. Más o menos. 10 decenas, 10 centenas, 10 qué. ¿Y cómo eres cuando estás en una relación? Eres un poco talibán. Ay, pinche Glenda, cara. Yo lo que digo es lo que es. ¡Eres un bastien perra divina! ¡Ay, Dios! ¡Eres un bastien perra divina!